¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bueno, antes de empezar el video quiero disculparme porque no he subido video pero pues vean en lo que me he estado entreteniendo prácticamente y ahora si ya podemos recibir las lluvias como si nada porque ya me hice un invernadero completito y bueno pues se los voy a mostrar todo completo ahorita, así que quédense en el video y comenzamos pues anteriormente ya les había dicho que yo quería hacer un invernaderito chiquito para poner todos mis cactus ahorita, bueno, pues el método que utilicé es únicamente agarré cuatro tubos tubos de metal que ya tenía ahí arrumbados ahí ya estaban oxidándose y pues no, verdad, como que no, mejor los aproveché para hacer cuatro columnas este, ese es otro ese es otro, este de aquí uno en cada esquina y a estos pues les agregué en la parte superior otro tubo largo, largo, largo de cada lado y uno pequeño de acá se me acabaron los tubos así que aquí le puse un palo vean, pero está derecho bueno, no tan derecho verdad, si se ve chueco y aquí le puse un otro palo un poste para poder poner un otro tubo a medias aquí para que no se acumule el agua aquí arriba en el hule y pues ya vean ahí puse unas cuerditas para que el hule no se baje de más y también por arriba le puse unas cuerdas para que no se levante de más lo anclé este porque este se hacía mucho para acá así con el aire el aire lo empujaba mucho para acá y se hacía como una bomba muy grandota puse un alambre aquí abajo y le amarré esto para que no se hiciera tanto este pues todavía le faltan algunos detalles como por ejemplo le quiero tapar aquí para que se cierre bien aquí y que se siente el calor se siente bien chido aquí el calor así el se siente el calor del sol pero pues más bajito obviamente porque pues estamos adentro de del hule este pues ya nos va a ayudar a que no se nos pudran ya tantos cactus mantenerlos aquí en buenas condiciones les ayuda muchísimo a ellos y pues es una una iluminación buena vean mi mano se siente el calor del sol pero no tan extremo como acá afuera vean la diferencia vean arriba le puse doble el hule porque está medio transparentoso más o menos y pues quería que se guardara un poquito también que se conservara un poquito más porque no hay hule del mejor este es un hule más o menos chafilla pero bueno y pues este bernaderito se va a llenar con todos los cactus que tengo ahorita pues obviamente no están pero ahorita me los voy a traer pero yo creo que eso se los voy a dejar así para un siguiente video tal vez mañana lo grabe ok y bueno pues ya saben si les gustó el video dejen aquí su like suscríbanse y compartanlo ok aquí este va a ser un videito muy 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 cortito porque si ahorita ando bien ocupado y necesito hacer otras cosas pero ahorita voy a cambiar mis cactus y ya les voy a hacer un video con los cactus aquí ok pues este video lo voy a subir un día yo creo que mañana domingo o hoy sábado no sé voy a ver si tengo tiempo y tal vez para mañana domingo o el lunes dado caso de que lo suba el domingo les voy a subir la otra parte de los cactus ya aquí adentro ok bueno pues nos vemos hasta el otro día bye